Cuando están en la melés y están en la melés... ¡A palo! ¡A palo, no! ¡A vos! ¡A palo, joder! ¡A la vid! ¡A la vid! ¡A palo! ¡A palo! ¡A palo, no! ¡A palo! ¡A palo, joder! ¡A palo! ¡A palo, joder! ¡Nisti! ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¡Bruz roja! ¡Bruz roja! Joder, pues cuando te subes de encima y te empiezan a chifar y dices, ni cualquiera ni hostias. ¡No, no, no! ¡Carrollas de caballos! Sí, 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 sí. No vaya a ser que haya friso abajo. ¿ienza por aquí? ¡Bruz roja! ¡Bruz roja! ¡Bruz roja! ¡Bruz roja! ¡Bruz loco! ¡Bytea! ¡Adiós! 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 ¡Vamos de paseo! ¡Vamos de paseo! ¡Vamos de paseo! ¡Va! ¡Corre Edu! ¡Abajo! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Venga más! ¡Tranquilo Manu, tranquilo! ¡División! ¡Manu, tranquilo! ¡Manten la cabeza fría! ¡Abajo! ¡Vamos a verlo! ¡Va! ¡Fuera! ¡Vá a Vila, afuera! ¡Avila, pasamos! ¡Entra! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Otro! ¡Vamos! ¡Venga, Edwin, venga! ¡Fuera! ¡Va, Villa! ¡Vaya molinete, guapo! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vámonos, vámonos! ¡Bien! ¡Bien! Osea, ésto si se pita, pero cuando la hacen ellos, no. Ha habido mazo de partido de chanza. ¡Fuelo! ¡Abre el 8! ¡Bien! ¡Abre el 8! ¡Fuera! ¡Bajo, bien! ¡Vamos! ¡Adiós, Ávila! ¡Felocito! ¡Fuerde derecha! ¡Fuerde derecha! ¡Fuerde derecha! ¡Fuerde derecha! ¡Fuerde! ¡Fuerde, Ávila! ¡Pasamos, pasamos, Ávila! ¡Pasamos! ¡Fuera! ¡Vamos, Abilón! 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 ¡Arriba! ¡Abre un ámbito! ¡Atento! ¡Posesión! ¡Posesión! ¡Y con todo el balón, tío! ¡Abre un ámbito! ¡Llegamos! ¡Va para adelante! ¡Va para adelante! ¡Saludo! ¡Abre dos! ¡Con él! ¡Pasamos! ¡Manos con el rack! ¡Llegamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Bien, mira, bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Mi rezo, Guavira! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 collena ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a irritar los paleos Bueno